Hola, soy Pedro Terrero y esto es Jackass. Hola, soy Pedro Terrero y esto es Creatubers. Vale, reconozco que me he pasado un poco, reconozco que he hecho un poco de clickbait. Es que el clickbait me puede, me puede. Pero en esa exhortación que te hago en el título de este vídeo hay una pequeña verdad encerrada que te quiero enseñar. Para ello tienes que ver hasta el final del vídeo, así que espero que aguantes hasta el final. Bien, este vídeo es un poco a modo de reflexión sobre por qué deberías o no deberías estudiar comunicación audiovisual. Seguro que en esta época del año, estamos en junio, mediados finales de junio, y seguro que estás en ese brete de no saber qué carrera quieres empezar. Pues bien, si estás pensando en estudiar comunicación audiovisual, quizá te venga bien estos pequeños consejos, este pequeño vídeo orientativo sobre si deberías o no estudiar esta carrera. Bien, ¿por qué deberías estudiar comunicación audiovisual? ¡Hola! Yo, por supuesto, me baso en mi experiencia personal. Como siempre digo, mi experiencia es personal e intransferible, o todo lo transferible que tú pienses que debe ser esta experiencia. Pues bien, yo estudié comunicación audiovisual y yo fui uno de los valientes que decidieron estudiar hasta el final y terminar la carrera y conseguir el título de licenciado cuando era licenciado, porque ahora eres un graduado, al menos en España, después del maravilloso Plan Bolonia. Yo he clasificado este vídeo en ventajas y desventajas de estudiar comunicación audiovisual. Voy a empezar por las ventajas, porque las tiene, por supuesto. Estudiar una carrera comunicación audiovisual, pues, tiene sus ventajas también, ¿vale? Es verdad que es una carrera que está muy denostada. Es una carrera que no es como, por ejemplo, telecomunicación, o como programación, o como la ADE, por ejemplo, que son carreras que tienen salidas garantizadas. Además, comunicación audiovisual es una carrera que depende muchísimo de la creatividad y del talento de la persona que está estudiando esta carrera. Es decir, el hecho de estudiar comunicación audiovisual no te garantiza que vas a tener una creatividad infinita y un talento fantástico y demoledor para dedicarte al mundo del cine, por ejemplo, o de la fotografía o de la comunicación audiovisual en general. Entonces, que te quede claro que esta carrera, como por ejemplo puede ser Bellas Artes también, son carreras que dependen más de lo que el alumno ponga de su parte, no de lo que te enseñe. No es una ingeniería, no es matemática, ¿vale? Es una cosa que te orienta más o menos sobre lo que deberías hacer, ¿vale? No es una carrera que te enseñe a ser un buen fotógrafo o un buen cineasta o un buen comunicador audiovisual. Por eso, como esta carrera depende tanto de lo que ponga el alumno de su parte, pues es importante que nos rodeemos de gente válida y de gente que valga para este trabajo y para este ámbito. Así que primera ventaja que tiene estudiar comunicación audiovisual es que vas a hacer contactos. Inevitablemente vas a conocer gente, seguramente, con tus mismas inquietudes, gente con talento, gente muy válida para trabajar en el ámbito en el que estás estudiando y seguramente van a acabar siendo tus amigos. Y vamos con la ventaja número dos. Y es que lo más importante que debes tener cuando termines la carrera es que tengas un buen porfolio. Esto hay algunos vídeos de YouTube que lo dicen también muy claramente y realmente lo aplaudo porque es una cosa que yo no había pensado, pero inspirándome para hacer este vídeo, porque yo me inspiro para hacer los vídeos, yo no genero contenido de forma original, yo no soy original, yo copio también porque me gusta copiar y me gusta asimilar, como he dicho en otros vídeos, ¿de acuerdo? Es que hace un calor de la hostia, tío. Pues bien, como decía anteriormente, después de este desvarío, es importante que cuando termines la carrera tengas un buen porfolio, tengas un buen reel, como lo llaman en el mundo anglosajón, con trabajos que tú has hecho. Mi consejo, desde que empiezas la carrera, no te quedes con los brazos cruzados diciendo venga, profesor, enséñame, enséñame, venga, que soy un sujeto pasivo. No seas un sujeto pasivo, tienes que ser un sujeto activo, activísimo, y tienes que hacer un montón de cosas. Trabajos por tu cuenta y trabajos con amigos tuyos, con compañeros de clase, tienes que engañar a la gente para que hagan trabajos contigo y poder hacer, pues, tus rodajes, pues, tu trabajo de fotografía, etcétera, etcétera. Porque la universidad es el ámbito perfecto para conocer gente con tus mismas inquietudes, como he dicho antes, y poder generar un ambiente de trabajo y de creatividad y de proactividad. Estos años que estás en la carrera, aprende, pero también practica. Porque practicando y equivocándote y haciendo cosas mal y haciendo cosas bien es cuando realmente vas a descubrir tu propia personalidad creativa. Esto es una cosa que ya te he dicho miles de veces en otros vídeos anteriores. Así que aprovecha los medios de los que dispone la universidad, porque seguramente en tu facultad, a menos que sea una facultad muy pobre, de una universidad muy pobre, pues, tendrá medios y tendrá espacios para poder hacer trabajos por tu cuenta, también por tu cuenta, aparte de los trabajos que hagas en clase. Bien, para no alargarme demasiado, voy a pasar a los inconvenientes de estudiar... He dado un golpe al micro. ...de estudiar la carrera de comunicación audiovisual. Inconveniente número uno. Muy probablemente, hasta segundo o tercero de carrera, no vas a tocar una cámara ni vas a pisar un plató. Este es un gran inconveniente que siempre se le ha achacado a la carrera. Y es eso, que empieza de una manera muy teórica y hasta segundo o tercero, como he dicho antes, no se empieza a convertir en una carrera más práctica. No empiezas a tocar, pues, cámaras, ordenadores para montar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Medios de la universidad para hacer cosas más prácticas. Inconveniente número dos. Los trabajos en grupo. Los trabajos en grupo. A ver, esto es una cosa que es un poco lotería, porque si tú estás en un grupo con gente que es proactiva y que tiene ganas de aprender y que tiene ganas de hacer cosas y que no es vaga, que no es perezosa, pues, vas a hacer un trabajo guay, vas a hacer un trabajo que mole y vas a trabajar muy motivado. Pero si tienes la mala suerte de caer en un grupo con gente que se ha metido en esa carrera como se podía haber metido en una carrera diferente como magisterio, por ejemplo, simplemente por hacer felices a sus padres, pues, no vas a trabajar motivado, vas a tener que hacer su trabajo, no vas a trabajar de manera eficiente y, en definitiva, esto va a redundar en que te sientas frustrado con el paso del tiempo. Así que, si tienes la oportunidad, ve cambiando de grupo siempre, porque esto también te servirá para conocer nuevas personas, para conocer, yo qué sé, a la chica de tus sueños, que a lo mejor cae en ese grupo, o un sinfín de posibilidades que se te abre si no te limitas solo a un grupo y estás ahí durante los cuatro años de carrera. Otra desventaja que puede tener estudiar comunicación audiovisual en particular y cualquier carrera en general es que ahora mismo, a día de hoy, son más caras que antes. Pese a que en España, al menos, estamos saliendo de la crisis o eso dicen los políticos, pues sí es verdad que las carreras ahora mismo cuestan bastante caras y no todo el mundo se las puede costear. Bien, después de hacer este pequeño balance de ventajas y desventajas, quiero remitirme al título del vídeo. Y es, no estudies comunicación audiovisual o sí. No estudies comunicación audiovisual porque, como una vez me dijeron, en otro ámbito, por supuesto, no estaba relacionado con estudiar o no comunicación, si a ti te dicen que no, si a ti te dicen que no hagas algo, pueden pasar dos cosas. O bien, que estés tan convencido o convencida de que quieres hacerlo que lo vas a hacer pese a lo que te digan, ¿de acuerdo? Si a ti alguien te dice, no hagas cine, no estudies cine, no estudies comunicación audiovisual, si tú estás convencido de que quieres estudiarlo porque es una cosa que realmente quieres hacer, no te importa lo que te diga la gente, no te va a importar lo que te diga la gente. Tú vas a estudiarlo sí o sí, tú vas a hacerlo sí o sí porque es lo que quieres hacer y porque es lo que te llena, porque has aprobado la selectividad y te apetece, pues, estudiar esta carrera y no quieres estudiar, por ejemplo, pues, medicina, arquitectura, magisterio, yo qué sé, el ADE, no sé. Te apetece estudiar comunicación audiovisual porque te pica el gusanillo de la comunicación audiovisual, te gusta hacer cine, te gusta la radio, te gusta la tele y es una cosa que quieres hacer. Pues, si quieres hacerlo, hazlo. Simplemente hazlo. Y si alguien te dice, no lo hagas, simplemente no le hagas caso. Lo otro que te puede pasar es que si no estás convencido de que quieres hacerlo, quizá lo mejor sea que no lo hagas. Porque cuando empiezas la carrera, si después quieres cambiar, es complicado. No es imposible, pero es complicado. Y quizá, pues, te des cuenta demasiado tarde de que no es lo que querías hacer, ¿de acuerdo? Entonces, si no estás convencido o convencida de que quieres hacer esta carrera, quizá, no digo que sea seguro, pero quizá lo mejor sea que pruebes con otra alternativa, que pruebes con otra carrera, porque a lo mejor descubres tu vocación, tu verdadera vocación, en otro ámbito. Ya para terminar, tenía un guión escrito aquí, pero esto es algo que no tenía ahí escrito y que me ha venido a la cabeza, de repente. Y es que probablemente te vas a preguntar si estudiar comunicación es válido para dedicarse al cine. Es decir, ¿debería estudiar comunicación audiovisual, que es más barato, o debería estudiar cine en una escuela de cine? Yo no he estudiado cine en una escuela de cine. Yo estuve tanteando la posibilidad de estudiar en Madrid, en la ECAM, y en TAI. Son dos escuelas bastante famosas que hay en Madrid. Pero eran carísimas. Entonces, me decanté, finalmente, por estudiar comunicación audiovisual. Yo anteriormente ya había hecho cursos de formación relacionados con la informática, sobre todo, pero era algo que no me llenaba absolutamente nada. A mí, lo que realmente me llenaba y lo que me picaba el gusanillo era estudiar cine, estudiar comunicación audiovisual en general, y cine en particular. Entonces, tuve la suerte de, cuando aprobé la selectividad, sacar la nota suficiente para poder estudiar esta carrera. Entonces, empecé comunicación audiovisual. Y realmente, yo, como balance, en general, yo no me arrepiento de haber estudiado comunicación audiovisual, en absoluto. No me arrepiento de nada. Porque para mí es una experiencia. Para mí fue una experiencia, aparte del título, que queda muy bonito en la pared, pues es una experiencia que me ha llevado de haber conocido a un montón de gente, alumnos, profesores, personal de la universidad, que, bueno, que conoces con el paso de los años y con los que forjas una amistad. Entonces, en resumiendo, ¿debería estudiar comunicación audiovisual si quiero dedicarme al cine? Sí, pero, sobre todo si estás en grandes ciudades, como por ejemplo Madrid o Barcelona, en España, seguramente, si estudias comunicación audiovisual, ¿verdad? Acabarás conociendo a gente que va a trabajar seguramente contigo en el ámbito profesional o, por ejemplo, televisiones a nivel nacional, productoras grandes, relativamente grandes, distribuidoras, pero si estás en una ciudad mediana o pequeña, pues probablemente vas a conocer gente que está muy relacionada con el ámbito local, más local que nacional. Televisiones locales, productoras pequeñas y, en definitiva, ese es el ámbito en el que te vas a mover si estás en una ciudad pequeña. Entonces, mi recomendación, si quieres dedicarte al mundo del cine, es que depende de la ciudad en la que estés, si estás en una ciudad grande, pues seguramente le vas a sacar mucho más jugo a la carrera que si estás en una ciudad pequeña. Pero, si tienes sed de aprender y si simplemente quieres estudiar asignaturas de lo que a ti siempre te ha gustado, que es el cine, en este caso, puedes estudiar comunicación audiovisual seguramente por la experiencia académica. No solo por eso, sino por la experiencia vital, social, de conocer gente y, además, de tener un ambiente de estudio, de tener la biblioteca disponible con un montón de libros, con un montón de conocimiento encerrado en su interior y medios también de los que dispone la carrera, la facultad en este caso, para que tú hagas tus cositas, tus cortitos, tus cositas pequeñitas, pues definitivamente sí es una experiencia que vale la pena. Así que, poco más puedo decir. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya convencido o desincentivado para estudiar esta carrera tan bonita como es comunicación audiovisual. Y, por último, quiero invitarte a que veas un vídeo que realicé junto a mis compañeros de facultad hace ya la friolera de seis años, que desgrana un poco en clave de humor las bondades y desventajas de estudiar la carrera de comunicación audiovisual. Les voy a dejar aquí abajo el enlace, en la descripción del vídeo, lo voy a dejar aquí el enlace del vídeo. Y, nada, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Dale a like, no te olvides de darle a like, por favor, aquí abajo, y de suscribirte a mi canal. Y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en Creatubes. ¡Adiós! ¡Adiós!